Pues no pagás toda pantalla no. ¡Pero no pagás toda pantalla! ¡¡Los paramos de chulosos! ¡Pero ay, desde el peido por el fondo juez picante! Para wayne ¡Me los cuástrofes! No yo tampoco. No yo cocino a mí. la primera el alivio los hombres por favor el alivio el alivio el alivio el alivio el alivio en la zona yo pensé que era un pedacito de aceituna si no, yo decía a las hermanitas de la UNI las hermanitas de la UNI están mostrando bien si vos guiás el hogar si estima de la ueda con mi chiquito así que yo los comprometo de lo que viene cocinan ustedes esperamos, estos tísterianos, esperarnos recontra tranquila nosotros vamos, si no llegamos para el 30 arrancó sola comprate un kilo de pan despegando al bolito y los voy a escribir en un libro o en un alto tienes poco pa' lo caracoles que lo es, que éstoria no, pero el hijo estaba lloviendo y cocinado como éstas y hago caracoles Como no hay caracol, le hago esto No hay caracol Pensé que eran aceitunas De forma de poroto Ah, picó a las aceitunas formadas de poroto Todo un culinario, ya pensé Está rico Pero vas puto poroto no vas No, puto aceitunas también Y abejas Choclo, lechuga Eh, qué más Pasto, eucanino Por choclo No es choclo Dulce de leche y mostaza ¿Ah? No me agarre No me agarre ¿Viste ahí donde está el perejil? Hay perejil Crespo se llama Y bulet Y fui agarre Por supuesto ahí Hay un Excremento De la casa Y yo lo dejo porque Tal vez se Para quemarse Claro El abuelo Entonces Yo le puse también Bárbaro El abuelo abuelo Yo pensé que eran pesquitas de chocolate Chococris Chococris Jajajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Bueno, los pelos de algunos Jajaja Jajaja Chau.